Y yo diría que otra cosa que están invisibilizando también es justamente el que hay mucha gente, muchísima, que ya no tiene miedo. Ya se han hecho tantos experimentos con nuestro modelo político, nuestro modelo de desarrollo económico, que yo creo que hay mucha más disposición para probar algo nuevo y sobre todo algo creado por las propias personas. Es simplemente la idea de que actuando políticamente podemos hacer que Chile sea distinto. Eso es la esperanza. Y yo creo que la esperanza irrumpió de nuevo en la política chilena el 18 de octubre y por lo tanto que va a haber esperanza para el 26 de abril y yo espero que eso sea suficiente para contrarrestar esta tendencia a la abstención y entonces lograr una gran participación en el plebiscito. Entonces yo lo que haría sería en este momento hacer un llamado a todas las personas en Chile, hombres y mujeres, a que conversen entre ellos, que conversemos, que conversemos con los vecinos, ya no solo ir a los cabildos territoriales, o sea, primero invitar a la gente para que podamos entonces llegar a votar informados e informadas. Un plebiscito en que vota el 45% de las personas y el apruebo gana por 55 contra 45 es un evento político totalmente distinto. Es otro evento político que es un plebiscito en que vota el 90% y gana el apruebo por 70 o 75%.